A continuación, lo que quieren o quisieran, cubanos a pie, que se diga en la cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo. Bueno, que se hable de la libertad del cubano, de nosotros como campesinos, que se nos deje comerciar libremente, que seamos dueños de nuestros productos, de la tierra, que seamos dueños de todo, porque aquí en este país no somos dueños de nada. Te hacen, te quitan la mercancía como me la han quitado a mí, como se la han quitado a miles aquí, después que uno ha pasado trabajo con ese esfuerzo aquí y sacrificio, sembrando y trabajando, después que todo, hasta los productos de fumigar está escaso, todo, después de tanta necesidad, un abuso de autoridad, de hacer lo que le da la gana, de potestad, de que uno no puede hacer, comerciar libremente nada, ni lo que tú produzcas. Y aquí esto es un abuso de potestad y de jefe que es lo más hermoso en la vida. Libertad de culto, que todo el mundo pensara con sus propias ideas. Bueno, que haya abundancia de jamas, que esto está malo, no nos alcanza la cota para nada. Ni el azúcar, ni el café, ni la manteca. Muy mal, muy mal distribuido. Gracias. 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 Gracias.